Un homenaje de amor Mi madre, el buen aprecio del hijo arrepentido El pobre padre que por el mundo busca El pan para el hogar con toda el alma Mientras el sol abrazador chamusca La dura piel de su desnuda espalda A ese ser que poco caso hacemos Se martiriza mucho y sin embargo Nosotros malos hijos no entendemos Que el pan con sacrificio es muy amargo A mi padre a quien amo y que venero Como adoro a mi madre tan querida Yo les brindo el corazón entero Porque son ellos autores de mi vida Porque son ellos autores de mi vida Como adoro a mi madre tan querida